¡Magnífico! 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 ¡Sublime! ¡Excelso! 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 ¡Debo retomar un ensayo de inmediato! ¡Antes de que el funcionador se quede dormido! ¡Ay, qué tonterías estoy diciendo! ¡Ya es tardísimo! ¡Seguramente ya está dormido! ¡Supongo que dejaré mi visita al Senado! ¡Para el día de mañana! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Música para que se esconde la luna y salva el sol!